Mi nombre es Vanessa y soy voluntaria en el Banco de Alimentos. Mi nombre es Mohamed Mouroud, soy del Grupo de Scout Sahrawi. Mi nombre es María Camila Cruz, hago parte del Colectivo de Comunicaciones Popular del Sur, Coco Sur. Soy Antonio Pululo Álvaro, tengo 23 años y he participado con 12 nubes en una forma de ayudar a los niños que estaban en casa, confinados, y una forma de invertir el tiempo en un hobby que tenían, que es el dibujar. Hemos hecho muchas actividades, entre ellas, hemos hecho actividades de sensibilización que consisten en hacer charlas con jóvenes, hacer charlas en programas de radio y televisión, y también hacer charlas en las escuelas sin gestiones públicos, cumpliendo con el objetivo de sensibilizar la sociedad sahrawi sobre el COVID. Uno de los tantos perjuicios que ha tenido la juventud es que, bueno, dicen que son los que menos saben, son los que menos se preocupan por la comunidad, pero han sido los mismos jóvenes quienes han emprendido estas acciones en pro de la comunidad, en pro de ellos mismos, para que tengan otras alternativas de vida. Aprendizaje me llevó, pues, el conocer otras culturas, el bienestar personal de poder ayudar a la gente y de poder hacer algo más constructivo, ¿no? De esta experiencia me llevo una grata satisfacción. Que la juventud no solo salimos de fiesta, que también somos humanos, que nos gusta ayudar a la gente. Así que me parece que lo que hace la juventud en este momento es fundamental para que tengamos un mejor vivir. La juventud siempre es el motor de cualquier otra sociedad y, sin embargo, es el que se lleva la iniciativa, es el que organiza todo tipo de voluntariado, es el que siempre intenta mejorar su sociedad y intenta mejorar su día a día. Yo animo a todos los jóvenes a participar en la medida de lo posible, en los voluntariados que hayan disponibles, que con pequeños gestos no hace falta que sea algo muy grande para estar poniendo un granito de arena en la sociedad.